Tras varias semanas de especulaciones, unas fotografías publicadas en la prensa española han confirmado la noticia. Blanca Suárez y Mario Casas son la pareja revelación de la temporada. Ambos actores llevan más de ocho años siendo amigos, pero en los últimos tiempos esa amistad ha dado paso a una historia de amor. Rodeada de una gran expectación mediática, Blanca Suárez reaparecía ante los periodistas en Madrid. ¿Cómo te has tomado las últimas fotos donde apareces en actitud cariñosa con Mario? La verdad, he visto poca cosa, pero bueno, ahí están las fotos. Antes de este momento de tu vida, ¿habías pensado alguna vez que una amistad de largo recorrido pudiera derivar en algo más? No lo sé, porque hay cosas en la vida que nunca sabes por dónde van a salir. Yo estoy muy bien, estoy muy contenta, pero es que siempre que me preguntas lo mismo, siempre digo lo mismo. Y nos hemos visto en que yo personalmente he estado en épocas mejores, peores y demás, pero creo que es algo que se debe quedar en casa y de cara a vosotros y de cara a mi familia, a mis amigos, siempre hay que estar bien, siempre. Y estoy muy bien. ¿Cómo llevas toda esta expectación que de repente levantas en momentos puntuales de tu vida? Bien, creo que es algo al final que me va unido a tu profesión. Y sí que es verdad que al final la conclusión real y sincera es que una cosa se complementa de la otra. Y creo que si dijera lo contrario sería falso. Entonces creo que hay que llevarlo lo mejor posible, creo que son efectos colaterales que tienes que asumir. Intentar, por supuesto, pedir respeto y llevarnos todos estupendamente, pero si eso ocurre, bueno, pues es así. No hay muchas más vueltas que darle. Blanca Suárez se ha convertido en todo un referente de moda en España y en su última aparición pública ha apostado por unas llamativas botas de Jimmy Choo recubiertas de plástico. La actriz siempre arriesga con sus looks y disfruta experimentando con multitud de estilos. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que al final, no sé si es que me aburro de mí misma, no lo sé, no lo sé, pero hay tantas posibilidades al alcance de la mano que ir siempre igual me resulta bastante aburrido. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?